Hola, acabo de llegar, estoy esperando al Marcelo y al Marcelo, Marcelo Albornoi, y nos vamos camino a Conbarbalá, así que ojalá que todo salga bien, ojalá que esté despejado el camino, ojalá que esté tranquilo y vamos a empezar una buena jornada un día lunes, como nunca he salido a quedar un día lunes, así que aquí ya está todo preparado, todo listo, damos por irnos, así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!